...sabor en especial para Ernesto Martínez esta noche. Vamos a bailar, te recordaré... ...el gran líder de todas las más negras... ...samegros... ...esta noche callejeros y los Crazy Boys... ...el gran líder de todas las más negras... ...samegros... ...y te recordaré... ...mi amor... ...y dando otra publicidad de ese Sparky... ...que es lo mejor... ...el famoso juecito... ...articista... ...que te dolerá... ...que te trae... ...muletina en todo... ...y esto lo dice... ...que es famoso... ...concha... ...el que representa... ...el Soquitlán, Puebla... ...oye, cuando ahorita gritan lo fuerte... ...Araceli... ...y te amo... ...voy yo por el fallecido... ...y sus vayas... ...y quién es quien... ...el Chate... ...y ese sapi... 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 Esta noche sureño trece, dice sureño, dice payadín mi gopache el famoso Cholico, con el amor, dice mi globo, parable silencio y su amor, el famoso Ramíquiz, esta noche los sureños trece, y ahora que no está, y yo de la calle, vamos a enfrentarme al, esta noche el famoso Picudo, dice torcido el bancochazo, no volverás. Pues tu Heydad vale más que la palabra. Y el famoso Tony Y es el Rita Y esta noche sonido fantástico Porque creo que es lo mejor El amigo Kevin Cantú Atenezas Y te desanito Sé que te dolerá pero al final El tiempo lo cura todo Y esto lo dice Publicidades Necesito Rocha Venimos a todos los amores Exoctlán Por una sola razón Mandar mi saludo Organización Esta noche indestructible de sabor Es el Sintoy Es el Alex Galva de Stubbe Ríos Es el Vladí Galvez Tony Ríos Es el Miguel Palacio Alex Ophio y Tur Y Alma Es el Cheo y el famoso Chato de Delito Stewart Es Alexander Tejito el Flajito A mi primo María del Carmen Es Almirra y a mi legriselda Y me voy Hoy contigo Esta noche los villanos de sabor papá Cuántas Si tuvieron la paletería Te regalaría cinco paletas Dos las tengo de reloj cinco letras Pero tú Y seis noches para Marisol Todas las que yo Hoy de parte del espay de Río Callequeros El líder de todas las ángeles De las que sin siquiera dan Toda la gente de San Peter Traviesote Y ese amigo Y ese hombre del esquive Lo nuestro Y ese zapato loco Y ahora que no está Hoy ven Líos con una sola razón Y hoy eco Torrita La reina bienvenida Y los callejeros de corazón Se quedó Y el famoso smile Y ese chicano gato chato Pues tu vanidad Y ese pasito rita Vaya así tigre cuervo Simba Y el triste Reyes de tontos La reina bienvenida La reina bienvenida Y así se hace llamar Chifres intocables ese Que te Es amor Es agonia seca Por el resto de mi vida Te recordaré Líder de todas las máquinas Y ahora que no estás Muchos nos odian Muchos nos quieren Afrontarme al Esta noche Traviesote Haciendo historias Sé que no volverán Ese rubli Pero smile Está bien chupi Grucito Y ese rayito Nery La reina Chivo La mente Y el gas Y el gas Esta noche La famosa Gumbia Estreca Dile La quichinapa Del sabor Un cotorrazo Bien perro Que te Vaya así tigre cuervo Que te Que por el resto De mi vida Te recordaré Y yo de la calle Diez Dice mi mundo Totepec Guerrero Para Y la noche El famoso Torcito Y que la Mis galácticos Y galácticas De Torrita Records Esta noche El famoso El baile El chico Con éxito De la Los indestructibles De la calle Veintitrés Y las galácticas Del sabor Para que la Bacha Disfrútenlo Esta noche Los inquietos Esquipe Niños Malos La gran familia mexicana El calaco Y los niños malos Ahí está Si señor Vamos a saludar A todos